Hay canciones que de pronto la letra nos recuerda a alguien, la letra nos invade y nuestra mente está una y otra y otra vez. Esta canción me encanta, me encanta. La he estado escuchando todo el día, años que no la escuchaba y de pronto está de nuevo aquí. La vida es una canción. En una etapa de mi vida me encantó, me encantó entrar a los chats y de pronto había canales de música y me ponía a cantar. Me encantaba hacerlo. Yo digo que berreo más, no que canto, pero bueno, es un sentimiento y no es un concurso, siempre y sencillamente es algo que me gusta hacer. Y espero que esta canción la escuche, esta personita. Estás en mi pensamiento, siempre. Estás aquí, estás aquí. Y hay canciones que nos recuerdan, que nos llevan, que nos unen. Simple y sencillamente, con todo mi corazón. Si te pudiera mentir, lo sé, quizás lo sepas, quizás no. A través de una canción, a través de sus letras, si te pudiera mentir. Te diría que aquí, todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti. Y es tu voz, como este mismo viento, que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder, un minuto más, aquí sin poder entender. Porque tú no estás, estas tardes oscuras, me asustan, y no me hace bien. Caminar en sentido contrario, a lo que es mi Edén. A veces creo oír, que me necesitas, y alguna que otra vez, siento tu mirar. He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarán. Que imposible es dejarte, de amar. No existe fórmula, para olvidarte. Eres mi música, y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti. Que este que implora, hoy regreses a mí. Que este que implora, hoy regreses a mí. No existe fórmula, para olvidarte. Eres mi música, eres mi vida, eres mi mejor canción. No existe fórmula, para olvidarte. No existe fórmula, para olvidarte. Eres mi música, y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti. Que este que implora, hoy regreses a mí. Si te pudiera mentir. Con mucho cariño. Sé que no hay un corazón. Espero que me escuchen. Con mucho cariño. Gracias.